¡Ven a los rankings! ¿Quién está en el teléfono? Romina de Temperley Romina, ¿qué te va a te gustaría escuchar? A ver Esther de Juan Lennon Entonces, para vos y todo, Temperley Eeeeh... de Juan Lennon ¡Ester! Hola ¿Sí? Hoy Romay Tamo A él se le piantó La peluca Se cayó En el ascensor Y pidió Que le mande yo Una moto allí Y llevando Otro quincho Esther va a mil Y dale, dale Esther Va a mil Oh, Esther Va a mil Esther va a mil Esther va a mil Esther va a mil Y dale, dale Esther Va a mil Oh, Esther Va a mil Esther va a mil Esther va a mil Esther va a mil Gracias, gracias querido público, hermoso público, ¿quién está en línea? Hola, habla Pablo de Nogués Hola Pablo de Nogués ¿Qué tema querés escuchar, nene? Quería pedirte Yo Quería de Vaca Narvaja Y para vos, Yo Quería de Vaca Narvaja ¡Arriba, arriba! Un domingo de abril tomé coraje Y me marché vistiendo mi mejor traje A verme con el mira cara a cara A comprar cuncún, cuncún, de crema helada Yo Quería de San Bayón Quería de San Bayón Para mí no existe otro helado Yo Quería de San Bayón Quería de San Bayón Te lo agarraste vos Me has traicionado Yo no quiero San Bayón No quiero San Bayón Si no sabes mis gustos Ya la cortamos Ya no quiero San Bayón No quiero San Bayón No quiero yo Tu helado está chupado Y seguimos recibiendo tu voto Todo nublado Me llevo a un puesto Silla sin mensaje Noria Noria Fuente de la Noria Noria Acá grabo Memoria Noria Con la esposa de Caballo Noria 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 Y esto fue El Ronchi Pero no quiero San Bayón Cueras de Bayón Dec STOP El Ronchi El Ronchi El Honor El Ronchi Gracias.